Oye, me chocaron y no sé si la otra persona tiene aseguranza. 2-2-2-9595 Estoy muy preocupada. Somos ilegales, no hablo inglés y no sé si tenemos derecho. 2-2-2-9595 No sé qué hacer, llamar a la aseguranza o llamar a un abogado. Amigos, no se preocupe más. Aquí en Clínica Real tenemos su solución. 2-2-2-9595 ¡Suscríbete al canal!